Un saludo gente, sean todos bienvenidos aquí al canal de BytePlus, mi nombre es Daniel y bienvenidos sean también a la segunda parte de Así mejorarás tu PC con un SSD video que por si no viste te lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción lo que vamos a hacer a continuación es instalarle o más bien cambiarle el disco duro mecánico a un computador por un SSD, ya sea si te compraste un SSD de 2,5 pulgadas o un M.2 NVMe vuelvo a reiterar que si no entiendes estos conceptos te recomiendo que veas la primera parte para que puedas entender de mejor manera lo que vamos a hacer a continuación así que nada más que decir, comenzamos Ya estando en la mesa entonces, primero que todo apagamos el equipo y procuramos que este se encuentre desconectado de la corriente, procedemos a cerrarlo y lo damos vuelta aquí te podrás dar cuenta que tiene varios tornillos así que procedemos a sacar uno por uno para poder quitar la tapa trasera, mira una vez que logramos quitar la tapa te darás cuenta que nos encontramos con la placa madre del equipo la cual alberga todas las conectividades y componentes internos de nuestro computador, aquí tenemos que identificar el o las áreas de trabajo, si bien vamos a querer cambiarle el disco a un SSD o bien a un SSD M.2 NVMe en este caso lo vamos a hacer con el primero, así que identificamos donde se encuentra nuestro disco procedemos a sacarle los tornillos y vas a ver que este viene con un catrick o con un slot y te preguntarás para qué es esto, pues principalmente para que el equipo o disco duro dentro de nuestro computador no se mueva ni se desconecte ningún cable, entonces es una medida de seguridad que tiene para que esto no pase, muy bien tenemos que retirar el disco dentro de este slot, lo hacemos retirando los tornillos, lo quitamos de la mesa y traemos nuestro SSD, entonces ahora el proceso inverso, tenemos que poner el disco en el catrick o slot, atornillamos, conectamos y nuevamente atornillamos a la placa y listo, con esto nada más que hacer, ya estaría operativo el disco para poder ser utilizado, que pasa en el caso de que quieras instalarle un SSD M.2 NVMe, pues vamos a verlo, con este el proceso es muy similar porque de primera vista tenemos que identificar nuestra área de trabajo, una vez que está identificada procedemos a retirar el plástico, traemos a la mesa nuestro SSD y lo presentamos fuera del puerto para que veamos cómo van las patitas conectadas, entonces una vez que ya sabemos cómo pueden ir, introducimos nuestro disco hasta el fondo y lo presionamos hacia abajo para poder atornillarlo sin que éste se pueda mover, entonces le ponemos el plastiquito de fábrica, ponemos la tapa, los tornillos y nada más que decir, viste no era tan complicado, ahora qué pasa si tenemos nuestro SSD instalado y queremos verlo en nuestro computador, pues vamos a ver qué tal, abrimos el explorador de archivos y nos vamos a este equipo y qué pasó, el disco no está, hice algo mal, conecté mal un cable, todo lo contrario, falta una configuración adicional, tenemos que presionar la tecla Windows, se nos va a abrir el menú y tecleamos disco duro, en este menú tenemos que ingresar a la opción que dice crear y formatear particiones del disco duro, entramos acá y fíjate que nos saltó una ventana emergente, qué pasó acá, pues nos indica que tenemos que inicializar el disco 1 y nos da la opción de hacerlo con dos particiones, para no complicarnos tanto la vida, decirte que la partición MBR era la que se utilizaba antiguamente y si no me equivoco en computadores con Windows Vista y que ya no se utiliza, porque la partición GPT es mucho más estándar, entonces la seleccionamos y presionamos en aceptar, Daniel y con esto está listo, pues vamos a ver, nos vamos a este equipo, actualizamos y nada, qué pasó, pues falta un paso adicional, así que volvemos a la ventana anterior y nos ponemos sobre donde dice disco 1, que en este caso sería el disco al cual le instalamos, le damos clic derecho, nuevo volumen simple y tenemos que darle una asignación con una letra, esto quiere decir que como puedes ver acá, este dice Windows SSD unidad C, qué pasa, nuestro disco está inicializado pero no tiene ninguna letra, ningún nombre de volumen, por eso no lo encuentra, entonces seleccionamos en siguiente, le damos el máximo, siguiente, siguiente, siguiente y siguiente y como puedes ver acaba de aparecer una nueva opción y nos abrió una ventana nueva, qué quiere decir esto, bueno nos vamos a este equipo nuevamente y como puedes ver tenemos el nuevo volumen de, ahora tenemos nuestro disco particionado y con una letra que se puede identificar, bueno y para cambiarle el nombre tenemos que darle a propiedades y desde aquí mismo le podemos dar SSD NVMe, vamos a aceptar, nos va a preguntar de los permisos y le damos a que sí y ahí está, nada más que hacer, o sea con esto ya podríamos utilizar nuestro disco para meterle información, por ejemplo si yo quiero ingresar esto o esto o esto, esto ahí sí, ya no vamos a tener ningún problema, entonces en pocas palabras como pudiste ver el proceso es simple, tienen que ver muchos detalles en sí entre medio pero el proceso es simple, no es nada del otro mundo y bueno ya entonces en el caso de que quisieras instalarle Windows a tu disco o otro sistema por ejemplo como Linux ya sería otro tema porque tendrías que formatear nuevamente el disco para que éste sea compatible con dicho sistema y así es como llegamos al final de este vídeo, quiero darte las gracias por haber llegado hasta acá y si te compraste un SSD y aún te quedan dudas de cómo instalarlo no dudes en escribirlo aquí abajito en la caja de comentarios que yo con gusto los responderé así que agradecerle a los nuevos suscriptores a los que ya están siguiendo este canal y nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión un saludo chao